Estas son imágenes inusuales de las calles del centro de Tokio, famosas por su ritmo frenético y normalmente atestadas de personas y vehículos, hoy se han visto casi desiertas un día después del mayor terremoto de la historia de Japón. A pesar de ello, con sus más de 30 millones de habitantes, la capital nipona poco a poco retoma su pulso. Las comunicaciones y transportes han recuperado su normalidad después de que ayer dejaran de funcionar la telefonía celular el metro y los trenes. Sin embargo, las secuencias del caos se pueden ver en muchos supermercados que se quedaron sin suministros. Desde primera hora de la mañana también se alertó de que podían producirse apagones en muchas zonas del país, dado los daños que sufrieron algunos generadores por el sismo. En la capital, las autoridades pidieron a los habitantes que reduzcan su consumo eléctrico al mínimo. En la ciudad, con la mayor población del mundo, el cielo soleado habría invitado como cualquier otro sábado a salir a la calle, pero hoy no. La mayoría de los toquiotas prefirieron permanecer en sus casas y seguir junto a sus familias a través de televisión o internet las consecuencias de la intensa sacudida. Los pocos ciudadanos que se veían por la calle reflejaban en sus rostros la desolación por tan trágico suceso.